Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 12 de marzo al 16 de marzo del 2018. Empezamos con nuestro calendario económico, análisis fundamental de las noticias más importantes y más relevantes que van a mover los mercados esta semana. Hemos filtrado nuestro calendario económico por las noticias de mayor impacto y empezamos con el día de hoy, lunes 12 de marzo, con un discurso de Grant Spencer, diputado gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda, a las 6 y 45 de la tarde. Día martes a las 7 y 30 de la mañana, tenemos índice de precios al consumidor y a las 6 y 50 de la tarde, tenemos minutos desde el Banco Central de Japón, índice de precios del consumidor es por parte de la economía estadounidense. Día miércoles tenemos noticia importante a las 3 de la mañana, conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, tenemos para el día jueves 3 y 30 de la mañana, decisión de tipos de interés por parte de la economía suiza y el día viernes finalizamos a las 5 de la mañana con noticias desde la zona europea por parte de índice de precios al consumidor. Noticias importantes que hay que tener en cuenta siempre al hacer nuestras entradas, al hacer nuestro análisis técnico, tenerlas muy en cuenta porque estas noticias siempre generan bastante volatilidad en los mercados. Vamos ahora sí a dirigirnos a nuestro análisis técnico, análisis de gráficos, todo lo que tiene que ver con las oportunidades para esta semana, en cuanto a los pares que tenemos ya predispuestos para esta semana y nos pueden dar una muy buena oportunidad. Nos dirigimos acá entonces a nuestra plataforma de gráficos, empezamos con una muy buena oportunidad que vemos acá con el euro dólar, para esta semana vemos 4 muy buenas oportunidades que se pueden dar, empezamos con el euro dólar, marco de tiempo de H4, si lo vemos un poco en un marco de tiempo mayor, marco de tiempo diario. Finalizamos la semana anterior, bueno tuvimos al final de la semana anterior, eso fue más o menos en el día miércoles jueves, esta vela bastante importante, potente, bajista, cerrando por debajo de una pequeña zona de resistencia que en ese momento era soporte, una zona no tan importante como una zona mucho mayor, sin embargo hay que tenerla en cuenta. Ha cerrado por debajo de esa zona y está nuevamente testeando la misma ahora como resistencia, entonces podemos buscar en un marco de tiempo de H4 una vela de confirmación, vean muy bien que acá ha hecho un pequeño retroceso a esa zona y está dando en estos momentos una vela de confirmación, podemos esperar entonces el cierre de esta vela, que sea una vela de confirmación, esperar a ver cómo cierra y podríamos gestionar cortos ventas en el euro dólar en marco de tiempo de H4, puede ser una muy buena operación. Seguimos con el Libra Franco, marco de tiempo de H4, si lo vemos en marco de tiempo diario estamos en una zona bastante importante, esperábamos que el precio se detuviera un poco en esta zona y volviera a caer como lo hizo anteriormente y se convirtiera en una fuerte resistencia, sin embargo ha roto tímidamente un poco el precio, no ha roto con fuerza, tenemos que esperar entonces qué es lo que pasa en esta zona. Pueden ocurrir dos cosas importantes y hay que tener en cuenta siempre dos tipos de análisis y dos tipos de hipótesis al momento de operar los mercados, la primera que podríamos esperar es esperar un pequeño retroceso del Libra Franco a esta zona y que en esa zona ocurran velas de indecisión, velas de cansancio y al haber nuevamente una vela potente en esta zona, yo les dibujo acá con nuestra herramienta, al haber una vela potente en esta zona, una vela potente alcista, podríamos esperar entonces compras en el Libra Franco a partir de esta zona. Y una segunda hipótesis se puede dar que esto fuera un falso rompimiento al alza y de generarse una vela potente bajista que rompa con esta pequeña subida que ha tenido aquí, podemos gestionar ventas en el Libra Franco. Entonces hay que estar muy pendientes porque en esta zona se está generando un poco de indecisión, una ruptura tímidamente, todavía no ha sido una ruptura con fuerza, por lo cual puede ser también un falso rompimiento, no dejarnos engañar, hay que esperar a ver cómo el precio se desarrolla y se desenvuelve en esa zona. Seguimos con el Libra Yen, una muy buena oportunidad para tener en cuenta esta semana, ya que en un marco de tiempo diario se ha roto desde la semana pasada una zona de soporte muy importante, que si la ven anteriormente ha sido muy bien respetada como resistencia, ha roto el precio de esa zona con mucha fuerza y lo vuelve a buscar haciendo un pequeño pullback a la misma zona, por lo cual podríamos esperar en un marco de tiempo de H4 que llegara a esa zona que de hecho ya está en esa zona y una vela de confirmación bajista, de hecho acá ya nos dio una vela de confirmación bajista, sin embargo buscamos un poco, un movimiento un poquito con más fuerza y de generarse esa fuerza que esperamos, podríamos entrar en una venta o en un corto en el Libra Y en marco de tiempo de H4 con una muy buena probabilidad de caída para esta semana, esperemos a ver cómo se desarrolla. Y el Libra frente al dólar canadiense, hemos visto en marco de tiempo diario, teníamos un pequeño rompimiento, habíamos generado un pequeño rompimiento, estamos esperando esta zona de doble techo, bastante importante, se había roto esa zona con bastante fuerza, sin embargo podemos ver esto es lo que se conoce como un falso rompimiento, el precio rompe e inmediatamente vuelve a ingresar a la misma zona, es decir es un falso rompimiento, por lo cual seguimos nuevamente en tendencia bajista para Libra Cat, si lo ven en marco de tiempo diario ha cerrado con bastante fuerza generando un pequeño martillo como lo podemos ver acá, y si lo vemos inclusive en marco de tiempo semanal vean cómo cerró en esa misma zona, vean este martillo importantísimo, mucha mecha en la parte de arriba, la cabeza del martillo en la parte de abajo, por lo cual quiere decir que es un martillo con fuerza bajista, podríamos buscar entonces que el Libra Cat empezara a subir un poco, buscará esta pequeña zona, me se los dibujo nuevamente acá, que venga y busque más o menos esta zona, y en esta zona haga velas de indecisión, velas de cansancio, y al haber velas de cansancio luego buscamos una vela potente de confirmación a la baja, y podríamos gestionar cortos en el Libra Cat con una muy buena probabilidad de acierto, una muy buena probabilidad de caída, entonces tenemos que tener también paciencia, esperar el momento adecuado para invertir, y estas son las oportunidades para esta semana, espero les haya gustado el video, recuerden suscribirse a nuestro canal en Telegram, nos buscan como Tag Trade Community, le dan unirse al canal y se suscriben, inmediatamente quedan ahí en el canal, es completamente gratuito para todos ustedes, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading, chao chao.